Quiero que me cuentes un poquito, porque vos empezaste a cantar a los 18 años, apenas cumpliste... A los 18, yo creo que, amigo, yo creo que era así que empecé a cantar. Claro. Ya los tenía podridos a mis papás, ¿viste? Hasta que un día dije, no, tengo que empezar a cantar. Ahora, ¿cómo te acercaste a la música? Porque tu viejo no era músico, es viajante de comercio, ¿no? Es viajante de comercio, exactamente. Yo te lo dije hace unos días. O sea, mi papá tiene una voz muy linda, y bueno, creo que heredé eso de él. Y como te dije hace muchos años, empecé a incursionar esto, y desde muy chiquita amé la música. Como te dije también, el día que hablamos por teléfono, la música es la mejor medicina para curar el alma de las personas. Hoy día tuve dos entrevistas de radio también, de Mar del Plata, y créeme que cantar para mí es un placer muy grande. Lo hago con mucho humildad, con mucho respeto. Hace muchos años que la lucho, que es mucho sacrificio. La gente que me esté escuchando en la radio, quiero que sepan que la vida del cantante no es tan fácil. A veces tenemos nuestros altos, nuestros bajos, pero soy muy feliz haciendo música. Y la vengo luchando hace mucho. Y la verdad que para mí es un placer escuchar de tu radio, que mucha gente en Buenos Aires esté escuchando mi música. Así que qué alegría que me llames por teléfono. No importa si tengo que cantar en 15 minutos, pero yo te dije, quiero... Sí, entrevistame. No hay problema, Lore. No hay problema, no hay problema, Lucho. Totalmente. Vos llamabes. Bueno, hace 20 años que, como vos nos contás, la venís peleando, cantando en cena shows, en una parrilla, en una pizzería. Es decir, ya tenés un recorrido de escenarios donde ya sabés enfrentar al público, mirarlo a la cara y entender sus emociones, ¿no? Mirá, Lucho, yo he cantado para dos mesas y para 11.000 personas. Claro. ¿Me entiendes? Y dice, una vez una persona me dijo, flaca, vos haces bailar hasta los muertos. Creo que no se equivocaron. Porque que los hago bailar y que los hago que lo disfruten al show. Sí. Sí. He cantado para muy poquita gente y en San Juan para 11.000 personas, que ese día estaba el chaqueño, hace como 7 años atrás. Y tenía que cantar 5 temas nada más y terminé cantando 6 más, 6 bis más. Claro. Porque la gente no quería que me fuera. Ajá. La fiesta del sol. Y bueno, acá estoy. Acá estoy. Así como también en medio de San Rafael de Mendoza, he cantado con la banda La Policía, que son 50 artistas, tocando el trombol, tocando el chelo. Y ensayamos dos veces y los chicos me dijeron, flaca, no puedes ser tan profesional porque nunca has estado con una banda tan grande. Y pegamos tanta onda que hicimos música. Claro. Me rizó la piel. Bien, bien. Bueno, has cantado, como decís, ante dos mesas o 11.000 personas, pero también ante distintos públicos. Por ejemplo, en mayo del 2019 participaste junto al artista mendocino Max Drag Andrógeno del show cómico musical Tranfapé, encabezado por Guillermo GH. Hay una relación que construiste con la colectividad LGTBQ+, ¿verdad? Digo, tenés esa versatilidad de adaptarte a distintos públicos. Sí, sí, porque Max Drag Andrógeno es una persona que es un Dark Queen impresionante. Soy muy amiga de la gente de Tranfrapé, si me llega a estar escuchando Mariano, que es el que hace Moria en Tranfrapé en Mar del Plata, yo con ellos hice temporada, canté en Mar del Plata, vinieron acá, hice teatro con ellos hace dos años atrás, en el Teatro Selectro acá de Mendoza. Yo estoy para todo. Yo donde me digan, Lore, es música, es música y ahí me voy y dame cantar. Yo veo un micrófono y quiero cantar. Me pasa eso. Y he ido a ver colegas y yo los he estado mirando diciendo, ah, me cantaron, que sea un tema. Yo a mis colegas los hago todos cantar. Que canten, 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 vengan a mi show y canten. Yo siempre fui una persona segura en eso. Tengo colegas que no, que conmigo no lo hacen, pero bueno, les mando un beso. Ok. Bueno, en una de esas noches en Mendocinas, donde te encontrabas enfrentando al público y deleitándolos con tu voz, fue que la conociste a Lía, ¿verdad? Esa experiencia que con el tiempo derivó en que te convocaran para ser producida por su marido, Toni. ¿Cómo fue esa noche que la conociste? Mira, yo a Lía hace 11 años. Yo siempre fui fanática de Lía. Y a ver, así como lo dije esta tarde, porque mi representante, Toni, que ya saben que él es mi manager, también lo he hablado con él y lo debe estar escuchando. Así que le mando un beso a Toni y a Marcelo Ruchara, que son las personas que me están manejando todo esto. Les mando un beso a los dos. La otra vez yo salí en un programa de televisión muy reconocido, donde se amó bastante revuelo, porque obviamente que todos piensan que yo soy la heredera. Yo no soy heredera de nadie, ¿sí? Bien. Karina, lo quiero decir porque esto se lo pregunto a mi manager, mi manager me dijo que lo dijera. Antes que me pregunte, lo digo yo, para terminar con ese tema, para que la gente ya lo tengan claro y ya no se hable más de esto, ¿vale? Vale. Entonces, yo no soy la heredera de nadie, soy Lore Valverde. Con mucho orgullo llevo el apellido de mi viejo. Soy la mendocina. Yo no me cuelgo de nadie para hoy por hoy ser lo que soy. Yo a Lidia la conozco hace como unos 11 años. Siempre fui fanática de ella. Hasta que un día me tocó hacer una fiesta privada y empezaron ellos a verme, a verme, a verme. Y yo a mi hijo, vos no podés tener esta voz. Claro. Yo quiero elegirte el día de mañana porque yo te hago unos altos, unos bajos, te hago de tenor, te hago grave, te hago de todo. ¿Me entendés? Te hago afónico, te hago de todo. Entonces ella se enamoró de mi voz. Ellos tienen un terreno acá en Luján y muchas fiestas que yo iba, donde estaba Cacho Garay, qué sé yo. Le gustó mucho mi voz. Entonces, bueno, en el programa de televisión se dijo la heredera. No, no, no. Ellos pusieron a la elegida. Yo soy elegida por Lidia Cruzetti, por su marido, que hoy por hoy es mi representante. Como no puede representar a su mujer, porque lamentablemente Lidia, que aparte es mi amiga, ella está en un geriátrico y está pasándola muy mal. ¿Sí? Y Toni necesita trabajar. Totalmente. Entonces, así como representó a Lidia, él me quiere representar a mí. Él pone potencial en mí, sabe que el potencial yo lo tengo. Entonces quiero que la gente sepa, porque se han hablado muchas cosas, ¿sí? No quiero que me odien. No, no, no. Yo soy Lore Valverde, la mendocina. Lidia Cruzetti es una, es la reina de la bailanta, es inigualable, es la mejor y es mi amiga. Y es la esposa de mi representante y ella misma fue la que me eligió. Bien. Entonces quiero que la gente sepa. De hecho, en el repertorio que han elegido con Toni para lanzarte las canciones Inocente y Donde Quedo Yo... Yo no canto ninguna canción de Lidia. Exacto. Fíjate vos que mucha gente me dice, Lorena, ¿cantaste alguna canción de Lidia? ¡No! Claro. A ver, a comparación a su hija, que Karina usa el apellido de su madre, que se viste igual que su madre, que canta canciones, ella hace tributo a Lidia. Yo no. No con mis canciones. ¿Sí? Nosotros queremos laburar con Toni. Toni tiene que pagar muchas cosas. Y yo me quiero ir a Buenos Aires y a Mar del Plata, que la idea de Toni es que yo me vaya a ir en muy poco tiempo a Mar del Plata para estar cerca de ustedes, para que no tengan que llamarme por teléfono y si no, decirme, che, Lore, porque la otra vez estuve con Debrito, haciendo también, haciéndome entrevistas, estuve con Gustavo, me llamó Luis Ventura. Y a todos les digo lo mismo. A ver, para mí, yo estar en Mendoza, hoy por hoy, para mí es un problema. Es mucha distancia. Es mucha distancia. Exactamente. Está bien. A ver, me quiero tomar un avión, me sale 80 mil pesos, yo no lo puedo pagar ahora. No, no, totalmente. Primero me tengo que hacer conocida, chico. A ver, una persona siempre, a mí mis padres, hoy día lo dije, y de hecho tengo a mis papás acá al lado mío porque los he invitado a que me acompañen a mi show. Y son mis fanáticos número uno. A ver, siempre uno tiene que empezar desde abajo para que después el árbol se vaya haciendo más grande. Bien. Uno siempre tiene que tener humildad. Yo conozco artistas donde se les han subido a la palmera y he tenido artistas como Oscar Belondi, que cada vez que viene a Mendoza me dice, amiga, ¿estás en Mendoza? Sí. ¿Querés cantar conmigo? Obvio. ¿Querés venir a comer un asado? Y hasta ahí no, amigo, pues yo me llamo a la uro. Claro, claro, claro. Ahora, nombraste, dijiste, que algunos medios han dicho, bueno, la heredera, incluso hubo algún periodista muy reconocido del mundo del espectáculo y la farándula, que dijo algo así como, bueno, en realidad Tony está buscando un clon de Lía. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo afrontás estas situaciones, estos señalamientos, a veces malintencionados, a veces con la búsqueda de la polémica y el amarillismo? Porque vos lo que querés es cantar, pero de golpe estás en medio de esas situaciones y conflictos que te exceden, ¿no? Mira, Lucho, va a haber gente, una vez mi mamá me dijo algo muy sabio, va a haber gente que te va a querer y hay gente que no te va a querer. Hay gente que va a hablar bien de vos y hay gente que no. Yo, con el tiempo, voy a mostrarles a la gente que yo no me estoy colgando de lo que le está pasando a Lía. Yo muchas veces he hablado con Tony y Tony se ha largado a llorar diciéndome que extraña mucho a su mujer, él está solo con su hijo Mar del Plata en su casa. Y Tony necesita trabajar. Lo que quieran decir, que lo digan. No pasa nada, no pasa nada, ¿sí? Van a ver, Karina la otra vez puso lo que se hereda no se roba. Yo me reí, porque imagínate, yo que tengo que heredar nada. Claro, claro. Ella es la hija de Lía, me encanta. Yo Karina no la conozco, tampoco pretendo conocerla. Ella quiere cámara y bueno, quizás yo también quiero cámara, pero yo quiero cantar nada más. Quiero que la gente me escuche cantar, amo cantar. Nada más. Y que vean la humildad que yo tengo, ¿sí? De Lía igual, por una cuestión de contrato mucho no puedo hablar, Luchito. Y creo que lo hablamos la otra vez cuando estuvimos y Tony debe estar escuchando. Por eso Tony también se ha llamado el silencio. En este momento Tony está muy refugiado en su mujer. Y también está con muchas filas conmigo. Lía la amo. Si me está escuchando le mando un beso muy grande. Todo esto también se hace para ella. Pero yo soy Lore Valverde y quiero que se escuche mi música. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Para cerrar, Lore, no te quiero robar mucho tiempo porque en breves minutos te subís al escenario, agarrás el micrófono como si nada. Nos contaste, ¿vas a dejar Mendoza y te vas a venir a vivir? ¿O a Buenos Aires, a Mar del Plata? A Mar del Plata, amor. A Mar del Plata. A Mar del Plata. Bueno. Yo me iría con mis perras de acá a un corto plazo, yo creo que más o menos en dos meses. Me está entrevistando mucha gente de Mar del Plata, mucha gente de Buenos Aires. Y sí, la idea es pegar con ese tema tan lindo que es el que me refleja tanto a mí, que ojalá que le guste a la gente que diga, ay, ese tema me hace curar a mí esto, a que esto, a aquel otro. ¿Y dónde quedo yo? Sí, olvídate. Olvídate, ya me dijeron en pleno centro, en pleno café, me dijeron, Lorena, por favor, cantar. Bueno, como yo te quiero tanto, Lucho, te la voy a cantar. Bueno. Para toda la gente, y quiero que la gente empiece a escribir mensajes. Te voy a dar cinco minutos más, Lucho. Dale, dale. Dime dónde quedan todos los momentos. Dime qué hago con los besos, esos que nunca te di. ¿Dónde quedan las caricias y toditas las promesas que por tonta te creí? Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas, o tal vez en otros brazos. Te ofrecieron más amor, en cualquiera de los casos. Sé que ya pensaste en ti, pero dónde quedo yo. Para toda la gente de Buenos Aires. Lorena Valverde, a capela en el aire de Cumbia de la Pura. Para cerrar esta nota, Lore, te agradezco muchísimo. Gracias por el tiempo que nos diste. Queríamos conocerte, el público. Que sepa quién sos vos, que nos cuentes tu historia y que nos hagas conocer tu voz. En estos minutos donde te estás por ir a laburar, la verdad que te agradecemos un montón. No sabés la felicidad que tengo. Ya te dije, quiero un whisky y estar en tu radio ahí cuando esté en Buenos Aires y darte un fuerte abrazo. Tuvimos una chola muy bonita hace unos días. Sos un divino. Mando un beso a tu radio. Que tengas muchas bendiciones. Gracias por entrevistarme y a por ello, amigo. A por el éxito. Todo lo dejo en manos de Dios. Gracias a vos, Lore. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Lucho. Te quiero. En cualquier momento nos estamos viendo de frente a frente. Dale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Les mando un beso a toda la gente de Buenos Aires. En cualquier momento voy a estar ahí. Les mando un beso de la mano de Lucho Rómbola. Soy Lore Valverde y la Mendocina. Chau, 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 chau. Chau, Luchito. Adiós. Hasta la próxima, Reina. Chau, chau.